Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de Powerpoint 2013 en el que vamos a ver las transiciones. Las transiciones son efectos especiales que podemos configurar para que ocurran en el paso de una diapositiva a la siguiente. Bueno, pues vamos a ello. Bien, seguimos trabajando con nuestra presentación y vamos a ver, por ejemplo, la diapositiva 4. ¿Qué ocurre cuando pasamos de la diapositiva 3 a la diapositiva 4? Bueno, pues la diapositiva 3 tenía una serie de animaciones, tal y como configuramos en el vídeo anterior, con lo cual, si estamos en la diapositiva 3, pues todo se anima hasta que termina de animarse y se queda por fin ya la diapositiva quieta. Si pulsamos con el ratón, pasamos a la siguiente diapositiva y la siguiente diapositiva no tenía animación ninguna, con lo cual aparece de repente. Vamos a hacer que en esta diapositiva, la del gráfico, pues haya un efecto de transición para que cuando entremos de la anterior a esta, pues la nueva diapositiva, la del gráfico, aparezca con un efecto especial. Para ello lo que hacemos es seleccionar la diapositiva 4 e irnos a la ficha transiciones. Y dentro de la ficha transiciones ocurre algo parecido a las animaciones. Tenemos un panel con bastantes transiciones para poder dar a esta diapositiva. Pues, por ejemplo, vamos a escoger una transición de tipo despegar. Bueno, pues aquí vamos a ver la vista previa de qué es lo que hace. Si habéis observado, le da un efecto especial, pero no es un efecto especial a un objeto, como ocurría anteriormente con la animación de los objetos, sino que le da un efecto especial a toda la diapositiva. Con esto lo que consigues es que al pasar de la diapositiva 3 a la 4, pues la diapositiva 4 entre con este efecto tan llamativo que le hemos dado. Vamos a ejecutar la presentación desde la diapositiva 3 y, bueno, pues aquí los objetos se animan hasta que se quedan quietos por completo. Y ahora, pues pulsamos y cuando entramos en la siguiente diapositiva, pues ahí habéis visto cómo entramos con este efecto de despegar. Bueno, pues igual que tenemos el efecto despegar, tenemos muchísimos efectos más. Algunos más llamativos, otros menos. Y la forma de proceder, pues sería la que hemos visto. Es decir, seleccionar la diapositiva, vamos a hacerlo, por ejemplo, con la diapositiva 5 y a continuación darle un efecto. Bueno, pues voy a probar, por ejemplo, este de ondulación. No sé exactamente qué es lo que hace. Bueno, pues aquí tenemos otro efecto más. Vamos a probar la presentación desde la diapositiva 3. Voy a guardar cambios antes, por si acaso. Ejecutamos la presentación. Los objetos de la 3 se animan solos. Ahora, pues tengo que hacer clic con el ratón para avanzar a la siguiente diapositiva. Y esta entra con el efecto que hemos visto. Y ahora, pues tenemos que entrar en la siguiente, que era la del organigrama, si recordáis. Y esta tenía el efecto de ondulación. Y después de ese efecto, pues es cuando se animan ya por fin los objetos. Aquí teníamos un desencadenante, si recordáis, ¿no? Bueno, pues esto son las transiciones. Igual que ocurría con las animaciones, que cada una tenía sus propios efectos, pues también nos ocurre con las transiciones. Una vez que has escogido una transición, pues tienes el botón de opciones de efectos. Y aquí, pues puedes cambiar las opciones de esta transición de ondulación. Y así, pues con todas las transiciones que utilices, cada una tendrá sus efectos. Una opción muy importante es la que tenemos en el grupo intervalos, porque estas opciones nos permiten avanzar las diapositivas de forma automática. Es decir, que ejecutemos una presentación desde la diapositiva 1 y sin tocar absolutamente nada, pues las diapositivas vayan avanzando solas, ¿no? Y además de eso, también nos permite esta zona de intervalos dotar a todas las diapositivas, pues de una transición. Esta presentación es muy corta, tiene tan solo 6 diapositivas, pero imagínate que tenemos una presentación con 600 diapositivas y queremos darle transición a todas, o algunas sí, otras no. En ese caso, ir de una en una sería muy laborioso. Bueno, pues desde el grupo intervalos podemos darle transición a todas las diapositivas de una presentación. En las diapositivas que son muy largas, a mí me gusta bastante, a la hora de trabajar con transiciones, irme a vista clasificador. Porque de esta forma tienes una representación de todas las diapositivas y puedes dirigirte a una diapositiva en concreto para modificar la transición, etc. Imaginemos que esta presentación, pues fuera muy larga y tuviera muchas diapositivas, ¿cómo podemos darle transición a todas las diapositivas de la presentación de una manera rápida? Pues mira, seleccionaríamos la primera, después desplegamos las transiciones y hay una transición en concreto que es aleatoria y que viene muy bien en presentaciones que tienen muchas diapositivas porque le dejas la tarea de darle a la diapositiva un efecto especial, pues le dejas esa tarea a PowerPoint, con lo cual viene muy bien. Entonces, digo seleccionando la primera, escoges la opción aleatorio y ahora, muy importante, pulsas en el grupo intervalo el botón aplicar a todo. Entonces, al pulsar el botón de aplicar a todo, lo que acabamos de hacer es darle a todas las diapositivas un efecto aleatorio de transición. De tal forma que si empezamos a ejecutar la presentación desde la primera diapositiva, vemos como ya la primera diapositiva acaba de entrar con un efecto de transición determinado. Al ir a la segunda, pues la segunda entra con otro efecto determinado, como habéis visto. Luego ya están las animaciones de los objetos, que eso es otra cosa. Al entrar en la tres, pues tenemos un efecto de desvanecimiento con su correspondiente animación. Luego iríamos a la cuatro, la cuatro ha entrado con un efecto de fusión. Iríamos a la siguiente, la siguiente también ha entrado con un efecto de fusión. Aquí tenemos que desencadenar para poder continuar y luego ya iríamos a la sexta y esta, pues ha entrado con un efecto que no sé cuál es, pero ha utilizado un efecto, ¿no? Y nunca se repetirán, es decir, si vuelves a ejecutar la presentación, como lo hemos dicho, transiciones aleatorias, pues las transiciones serán diferentes. De momento, lo que sí hemos tenido que hacer para pasar de una diapositiva a otra, como habéis podido observar, es utilizar el ratón. Eso es porque, si os fijáis en el grupo intervalos, aparece por defecto activada una opción, que es la opción de avanzar a la diapositiva al hacer clic con el mouse. Pero, si desactivas esta opción y le dices a PowerPoint, por ejemplo, que avance a la diapositiva, después de esto ya, tendrías que ver tú cuántos segundos quieres dejar entre una diapositiva y otra. Vamos a decirle en esta ocasión 4 segundos, ¿no? Y vuelves a aplicar a todo. Fíjate cómo le agrega un marcador, un cronómetro a todas las diapositivas. Bien, pues este es el tiempo que va a estar cada una de las diapositivas en pantalla. En algunas, pues estos 4 segundos serán adecuados, en otras será poco tiempo y en otras quizás sea mucho. Ahora veremos después cómo modificarlo, pero vamos a probar si funciona. Vamos a pulsar el botón de guardar, seleccionamos la primera diapositiva y ejecutamos la presentación. Y ahora ya nosotros no tocamos nada, porque a los 4 segundos debe de pasar de esta diapositiva a la siguiente. Y efectivamente así es. No hemos tocado absolutamente nada y ha pasado solo a esta diapositiva. Sin tocar nada, vemos cómo pasa ya a la siguiente. Se animan los objetos correspondientes y sin tocar absolutamente nada, pasa a la siguiente. Es decir, la presentación va corriendo sola. Si a esto le sumas el sonido de fondo con el que trabajamos en el vídeo correspondiente, pues tendrás una presentación bastante vistosa. Aquí teníamos un desencadenante, como le hemos dicho que esté 4 segundos, pues ahí no nos ha esperado. Y finalmente la presentación termina. Hay algunas diapositivas que no es correcto que esté en 4 segundos, por ejemplo la del organigrama, ya que esta diapositiva tenía un desencadenante y tiene que quedarse a la espera de que nosotros pulsemos con el ratón en ese botón. ¿Qué podemos hacer? Pues desde vista clasificador seleccionas la diapositiva del organigrama y a esta, y solo a esta, le desactivas después de, para que tengas que avanzar al hacer clic con el mouse. De esta forma, fíjate como todas tienen un cronómetro de 4 segundos menos la del organigrama. De igual forma, si necesitas aumentar el tiempo de alguna diapositiva, pues no sé, la verdad es que han quedado bastante bien todas, ¿no? Pero imagínate que la segunda diapositiva tiene que estar más segundos. Pues seleccionas la diapositiva 2 y aumentas el marcador a 6 segundos. Yo lo voy a dejar como estaba. Y luego además puedes acompañar la transición de cada una de las diapositivas con unos sonidos de PowerPoint, ¿no? Aquí en sonido, si le dices, por ejemplo, que la diapositiva 2, que es la que tenemos seleccionada, haga una transición con un sonido de campana, la diapositiva 3, haga una transición con un sonido de bomba, la 4, pues con un sonido láser, bueno, pues ahora mismo la 2, la 3 y la 4 tienen sonidos, el resto no. Si ejecutamos la presentación desde la 1, sin tocar nada, pues cuando lleguemos a esas diapositivas, ocurrirá un sonido. Ahí está el sonido de campana, aquí está el de bomba, y así sucesivamente, ¿no? Aquí te saldrá otro sonido y ya no hay más, no hay más con sonido, eso es. Le damos a escape para salir. Para finalizar, una vez que le has dado ya transición a todas las diapositivas, la presentación va corriendo sola, quizás lo último que nos quedaría, lo voy a hacer es activar nuevamente el sonido, luego entonces en la primera diapositiva activamos el altavoz y en reproducción vamos a decirle que este sonido, en vez de iniciarse el hacer clic, se inicia automáticamente y ya tendríamos casi casi una presentación completa, es decir, todas las diapositivas, excepto la 5, pasan solas, la 5 es la única que se queda a la espera de que pulsemos en la primera caja del organigrama, todas o casi todas las diapositivas tienen objetos que se animan y todas las diapositivas tienen efectos de transición con sonidos, etc. Hombre, como hemos activado el sonido de fondo, no sé yo qué tal va a quedar este sonido de fondo de la canción que incluimos en su momento con el sonido de fondo de las transiciones que acabamos de agregar, el sonido de la bomba, de la campana y todo eso, pero bueno. El caso es que cuando tienes una presentación de estas características, lo que debes hacer es guardar esta presentación en formato, en vez de pptx, que es el formato en el que estamos guardando constantemente la presentación, fíjate la extensión del archivo, pptx, pues guardarlo en formato ppsx. Con esto lo que conseguimos es que al hacer doble clic en el icono de la presentación, pues ni siquiera nos abra PowerPoint para editar la presentación, sino que directamente la presentación empiece a correr sola, con lo cual vendría muy bien. Entonces, si pulsamos sobre archivo y nos vamos a guardar como, elegimos la carpeta donde queremos guardar esta presentación, le voy a decir por ejemplo que me la guarde en el escritorio, le doy al botón de examinar, me voy a escritorio y muy importante, tienes que desplegar el menú tipo y escoger la opción de presentación con diapositivas de PowerPoint ppsx, para digamos guardar la presentación en un formato cerrado, como si dieras ya la presentación por terminada, para que al hacer doble clic en el icono se ejecute directamente. Esto lo guardas y ahora pues puedes cerrar PowerPoint tranquilamente. Localizamos donde hemos guardado la presentación, yo la tengo en el escritorio, concretamente ahí. Bueno, pues si haces doble clic observarás como no se abre PowerPoint para editar, sino que directamente empieza la presentación a ejecutarse con el sonido de fondo, como podéis oír, y con los sonidos de la transición de las diapositivas, con la animación de los objetos y así hasta que termine. Bueno, pues voy a dejar que termine la presentación. Se va a detener en la diapositiva del organigrama, que creo que era la siguiente, a la espera de que pulsemos efectivamente en esta primera caja. Y ahora ya por fin, tenemos que hacer clic porque aquí quitamos la transición. Llegamos a la última que es donde estaba el vídeo. Y la presentación termina. Y bueno, pues llegados a este punto vamos a dejar de momento el vídeo aquí, y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.